Hola amigos y amigas de YouTube y en esta edición de Pampurres TV les vamos a presentar el segundo capítulo de Fluttershy Quiere Hacerme Guriluka este segundo capítulo es titulado Sigue mis consejos y todo comenzó este martes por la mañana eran apenas las 9 de la mañana no había nadie en el estudio más que Bright Star y yo Ok amor, ¿por qué querías que viniéramos aquí? Es que tengo que decirte algo me encantaría que mi madre o sea Queen Grysalis estuviese aquí siempre miento para que me dejen entrar a los castings ni siquiera sé cómo es la banda de ustedes no conozco a nadie, nada más a los integrantes Sí, o sea que ¿qué tenías para decirme? Que luego de la boda he ido al médico y me he hecho un test de embarazo ¿Qué? ¿Tú estás loca mujer? No, es que resulta que vamos a tener que vamos a tener dos hijos ¡Qué emoción! ¿Y qué van a ser niñas o niños? Yo quiero niños Bueno, eso todavía no sabemos es muy temprano para saberlo pero desearía tanto que Queen Grysalis siguiese aquí Ya sabes, no tengo que usar mis poderes ante ti pero no me gusta porque si alguien nos ve tengo que fingir ser su hermana Sí, tienes razón Odio a Cadence No sé cómo pude estar tanto con ella Digo, extraño a mi otra hija pero no me daba tanto gusto estaba con Cadence Digo, yo tenía todos los privilegios del mundo y yo no tenía nada por eso ahora me volví al lado Sí, sí estoy bien en eso Ay, creo que tenemos que irnos Creo que alguien va a venir Sí, tienes razón Creo que es medio temprano Ah, sí Son las nueve apenas Creo que nadie va a llegar a esta hora o sea que voy a esperar aquí sentada Ah, hola, Naira Creí que yo era la primera en llegar No, no eres la primera en llegar Yo siempre soy la primera Acostúmbrate un poco a la banda Oye, tenés un poco nerviosa ¿Eres así normalmente o te pasa algo? No, nada No tengas vergüenza en decírmelo Soy tu nueva amiga Ok Es que ustedes son muy profesionales como para actuar con ustedes dentro de un mes en un lugar lleno de ponis y otras personas que ni siquiera conozco Eso me da mucho miedo Además, ni siquiera hacer los pasos de mi coreografía Eso Por eso no tienes que preocuparte Eso no es nada Mira, te voy a dar un consejo que me daba mi abuelita cuando yo era chiquita y empezaba a hacer el casting para hacer Miku Ella siempre me decía Solamente finge que estás sola en tu cuarto practicando No que estás frente a toda una audiencia Eso tienes razón, Naira Espero seguir tu consejo Digo, es un buen consejo Pero no sé si lo podré superar Sí, claro que puedes Ven, te enseñaré los pasos de la coreografía aleván Porque no tenemos la música aún pero te enseñaré los pasos principales Ok, como gustes Ven, siéntate por aquí Yo te los mostraré Yo te los mostraré Ah, eres muy buena bailando En serio, ¿cómo no te aprendes todas esas coreografías? Es que tengo muchos años de práctica aquí en el estudio Digo, no es tan difícil aprenderlo una vez que lo tienes todo claro Dentro de poco llegarán Cherry Pie, Cherry Lee y todas las de la banda O sea que mejor esperemos por aquí Oye, ¿puedo empezar a practicar los pasos a solas contigo? Ah, claro Wow Pensé que era la primera en llegar No, no eras La ira fue la primera y digo yo Ah, ok ¿Cómo estás hoy, no mata? Yo no tengo un poco más tranquila que ayer ¿Le ha pasado algo a la ira? Ah, nada Solo le di unos consejos Porque está un poco nervioso de actuar con nosotros Dentro de un mes en el concierto Ah, sí La ira me enseñó los pasos principales de Levan Polka Ah, genial Pues tú, La ira Y Cherry Pie Tenemos que ir mañana a mi casa Para practicar triple vaca O tienes en la cabeza solo eso Ah, sí, tienes razón Es que estoy muy ocupada Últimamente vine a Fluttershy Tenemos que practicar muchas cosas Pero sí Me estoy entreverando un poco Digo, ¿sabes dónde está Cherry Pie y las demás? Sí, están en camino Ven, vamos a esperarlas Ah, hola Veo que me estaban esperando Pues sí, exacto, nena Llegaste un poco tarde Sí, nena Tenemos que practicar triple vaca ¿O no te lo acuerdas? Lo mismo que le dije a Laira Sí, siempre me acuerdo Pero por qué tenemos que practicarlo Si yo ni siquiera tengo que trabajar Digo, hello, nada más tengo que usar un celular Y eso que tiene Y eso que tiene Yo tampoco tengo que cantar mucho Pero la que más tiene que cantar es Laira Sí, Diego Me tengo que aprender casi todas las letras Ok, me ha contado Laira Que ha estado trabajando un poco con la novata ¿No es así, Fluttershy? Sí, es así Ella me enseñó casi todos los pasos de Levamporca Es una muy buena amiga Me encantaría conocerlas a ustedes también Ah, ya las vas a conocer, amiga Ellas son muy sociables Espera que llegues a ese chip Wow ¿Ya estaban todas ustedes aquí? Y apenas son las nueve y media Ya pasó media hora que podríamos llegar Yo pensé que ninguna iba a llegar Tan temprano Pues sí, querida Tienes que adelantar el despertador Digo, estábamos hablando porque Me han contado Cherry Pie y Laira Que ellas le han enseñado un poco De los pasos de Levamporca a Fluttershy Ah, eso es genial Bueno, pues no sabemos a quién va a elegir Miku Para bailar eso Sí, tienes razón Pero vamos No sé, tal vez elija a la novata Para que haga algo Hola, niñas ¿Me estaban esperando? Sí, Miku Estamos esperando para saber A quién ibas a usar para... Ya van por acá Hola Ah, bueno Eso es simple Tan solo quería Practicar un poco eso con la novata Digo, ¿estás lista? Sí, claro Laira me ha enseñado un poco De los pasos principales Ah, ok Digo Ah, tenemos que empezar a practicar Pero... Creo que empezaremos un poquito a hacerlo mañana Porque hoy tenía que ir A una reunión con los demás Vocaloids En otro lugar Con los oficiales No con ustedes O sea que nada más pasé para verlas Y es a darle la noticia Ah, ok A tú solo le explico Ok, ¿te irás ahora? Sí, me iré ahora Ok, adiós Es muy buena Creo que tendré que empezar a practicar Sí, yo también Bueno, si ella dijo que se iba Y nadie iba a venir más Yo creo que también me iré Y yo Ha sido un placer conocerlas un poco Pero apenas fueron unos 15 minutos Bueno, creo que yo y Sunset nos vamos ¿No es así? Sí, claro Y creo que quedo yo sola Bueno, les digo amigos Que se suscriban a nuestro canal Y denle like Y dejen sus comentarios Adiós, los veo luego